Marina Golén nos comenta acerca de las actividades que la Secretaría de Cultura tiene programada para lo que resta del mes de enero y nos confirma la llegada del programa Acercarte para el mes de mayo en nuestra ciudad. Para seguir con lo que es este verano en Maipú, hemos propuesto de la Secretaría de Cultura nuevamente, como fue el año pasado, Cine Bajo las Estrellas. Es decir, disfrutar de la Plaza San Martín, disfrutar de nuestro lindo espacio en las cálidas noches de verano. Y bueno, vamos a tener a partir de este jueves y siguiendo martes y jueves y terminando un martes para finalizar el mes de enero con cuatro proyecciones de lo que fue lo mejor del cine del Espacio Inca 2016 tomando la parte de comedias y hay un drama para el mes de enero. Así que invitarlos a ver Dolores, Caída del Cielo, El Juego y La Última Fiesta. Así que esa es la programación de Cine Nacional del Espacio Inca. En este momento lo hacemos en un trabajo en común con la gente del Espacio Inca de la Sociedad Italiana quienes proveen la pantalla y proyector y películas y nosotros desde la Secretaría el Personal. Así que esperamos que como el año pasado se sumaban con sus reposeras, venir y sentarse y tomar lo que es la plazoleta o en el centro de la plaza veremos bien donde esté el lugar más oscuro para poner la pantalla. Pero ahí vamos a estar esperándolos con lo que es el Cine Bajo las Estrellas. El jueves 19 comenzamos para seguir 24 y 26 y finalizar el 31 de enero. Vamos a estar sumándole algo de movimiento en los días miércoles con algo de Zumba a cargo de Jessica que es una profesora maipuense que tiene muy buena onda y ganas de sumarse a esta movida de noches cálidas de verano maipuense y de esta manera ir cerrando lo que es el mes de enero y también va a contar Las Armas y Santo Domingo con una proyección en cada lugar también durante lo que va a ser este verano. Mañana, 18, la Escuela de Arte se va a desarrollar un taller que lo provee el Ministerio de Cultura de la provincia. Es un taller de construcción de torno alfarero-patero. Así que es muy interesante porque está abocado a personas desde 15 a 25 años pero bueno, si exceden la edad, vengan igual a mirar, a ver, a aprender. Es un elemento que enseñarán a desarrollar, a hacer, que sirve para que lo hagan por ahí en su casa y puedan realizar luego su propia producción. Van a traer todos los materiales. La arcilla, Daniel Mendoza es el capacitador que llegará a Maipú. Y mañana entonces, a partir de mañana, miércoles 18, de 4 a 19 horas, será este taller intensivo para aprender a desarrollar un torno alfarero-patero que va a quedar en la Escuela de Arte y después durante el año seguro algún tallerista comenzará también a darle movimiento a este elemento nuevo que vamos a incorporar en la Escuela de Arte Manuel Belgrano. Bueno, contarle a los maipuenses que el día viernes tuvimos la visita de la directora de Relaciones Institucionales, Florencia Salio, quien vino allá a mirar, a observar todos los espacios y los lugares donde acercarte podrá estar presente en nuestra comunidad. Durante el mes de mayo contaremos con esta presencia de la provincia de Buenos Aires que prometió estar en los 135 municipios que la conforman y es así que este año, en el mes de mayo, va a estar en Maipú. Esperando de lo mejor porque es una jornada, son dos jornadas, la gente va a venir a armar a partir del día miércoles y se termina el desarme el día martes. Imagínense la infraestructura de lo que va a traer acercarte a la comunidad. Pero más allá de eso van a ser dos días intensos durante un sábado y un domingo que va a haber espectáculos de 2 de la tarde a 10 de la noche. No solo espectáculos sino que biblioteca, espacio de cine, espacio de talleres, espacio de expresión. Así que bueno, a ir preparando, no sé, y a estar acorde a lo que solicita el programa Acercarte que también va a solicitar presencia de maipuenses en diferentes manifestaciones que se van a desarrollar en estos dos días, por ahí, hasta desde el escenario. Así que bueno, compartir con ustedes esta alegría, esta propuesta de la gobernadora, María Eugenia Avidal, para llegar a las diferentes localidades, a todas, no importa el tamaño, de la misma forma y por igual.